Solo agárrese esta cuadra, solo agárrese, es peligroso, es para otra vez Tranquilo, ojo, llevamos el tiempo encima Bueno, acá no estás diciendo que eso no es permitido Vamos a contabilizar tu cronómetro Bueno, entonces estamos listos, agarrate bien y iniciamos Cuidado, seguí las recomendaciones que es para tu video Tené cuidado, aguanta, aguanta Piensa que estás encima, de nuevo en la cama Aguanta, aguanta, tú tienes que aguantar Eso sí, por favor, ahorita vas a salir bailando No tengas miedo, que esto no es un sueño Despedes un poco hacia adelante, a ver si pasan atrás Despedes un poco, peligroso Terminamos ahí, termina ahí, ¿cuántos tenemos? 34 segundos, participantes Y salimos para el batón ahí Corretería ¿Cronómetro ha sido? Entonces, iniciamos Agarrate bien, sí, pote Ya está listo Aquí duró 34 segundos, vos tenés que sacar la casa por tu grupo Vos agarrate, que tú vas a practicar en unos dos años más y te vas a hacer firs Vos no me preguntes, ¿para qué? Aguanta la risa para que aguantes más tiempo, que te importa No te preocupes, que eso es normal No vas a ser el primer chamateo que vas a tener en tu vida Vos agarrate más Vos agarrate más Vos agarrate que después ninguna mujer puede dominarse y dominar en tu cara Vos aguanta más, vos aguanta más Este sí, pote Caló rendido Terminó 34 segundos Ey, no, hombre, vos Este es un récord Agarran ahí, que se molestó Vamos a ver, Goyo Participante número 3 Agarran, Goyo, participante número 3 No te mostras que aguantas más hambre Vamos a ver, cronómetro 0 Entonces, iniciamos ya Empezar despacio para que dure más Vos la agarraste Esa maquillada es normal, te lo sentar No te preocupes, que este lado te van a salir Si este sí, pote lo pega ahí, pues ya sabemos por qué Agarrase más, agarrase más, agarrase más Agarrase más enfrente Agarrase, que se va a caer Agarrase, que se va a caer Este sí, pote, si se va a caer Lo vien de este toro Se lo vengo hasta de casa Ok, qué bárbaro, si pote Está durando bastante Va a salir desgarrado, pero va a salir Qué bárbaro, si pote Tener cuidado ahí con los gemelos Porque te vas a caer, si pote Eso es genial Eso es genial Eso es genial Añan ahí, salta el patado, salta la larga 51 segundos El tiempo más largo que tenemos desde el momento Este sí, pote A ver, Lucas, Lucas En la cara se le nota que solo encima pasa de todo Y hasta la barbeñar Qué bárbaro, si pote Concentración bárbara Este Lucas, que está demostrando De aquí sale el primer Y esto para decir Y esto para decir Y esto para decir Que el primero Maripeo Marisol Trujillo Y artista invitada Qué bárbaro, si pote Se agarró bien como la pasta Se está agarrando Cuidado con los cuernos Cuidado con los cuernos Cuidado con los cuernos Qué bárbaro Cuánto aguantó 38 segundos A ver, a ver A ver, Santi Usted va a sacar A defender el grupo Por el minuto, Selvi Ese es el primer participante Que tuvimos en la prueba Paso número uno Paso número uno Cierra yo en sus piernas Paso número dos Sota lo más que pueda Y agárrase bien Tronamiento 0 Iniciamos A ver, qué bárbaro Iniciamos el espacio Qué bárbaro Ay, qué chamaqueo Ay, qué raro Cuidado con los cuernos Cuidado con los cuernos Agárrese Vamos por el minuto Tienen que aguantar el minuto Porque si el máximo es de 51 segundos Agárrese bien Agárrese bien Porque Mira, este fue el que le dio el primero Vamos Y este fue el que le dio el primero Qué le gustó Sobre el pico Y yo sabía no mentalizarte Mira, eso te va a servir en un futuro Mira, lo que le ha doblado Eso te va a servir en un futuro Y vamos a preguntar por aquí Qué bárbaro Este cipote Ey, pobrecita la novia Este cipote Mira, eso Eso te va a servir en un futuro Mira, ese movimiento Exacto Así, mira Así es Qué bárbaro Cipote Bueno, ya Ey, mira Este cipote Ese es bárbaro Un minuto 16 segundos Y tu novia Que se agarre Bicho Porque Vas con todo Ey, agarra no hay Es peligroso Ahora vamos con el grupo Número 12 El primer participante José A ver, José Vamos que tu novia Te está viendo Y todo Que esto depende De la respuesta Que estás esperando Cipote Vos pulite Vos pulite Porque si no Tu novia Te va a decir que no Aguanta Aguanta Aguanta, papá Vos aguanta Que está bien Apretar Lo más que puedas Apretar Eso Qué bárbaro Cipote Qué bárbaro Mirá Te novia Cómo te quedas viendo Mira Es digno de ti Dicen Que se agarre A la noche No digo Que se agarre Agarra Que pasa Y ey Qué bárbaro Cipote Se ha perpellado Bien Lo más que puede Los pasos del toro Nada más No sabe agarrarse Ya sabe dónde Porque no viene Ey Qué bárbaro Ey No, ok 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 Dos segundos A ver Participate ahí Está bien ahí O ya no puede No, ok Cuidado con el toro Ey Que lo agarre No sé No, que sí 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 Vamos a ver Esteban 52 segundos Oye Oye A ver Escribe Escribe Participante número 12 El grupo número 12 Escribe Ey Ey Por si no saben Este participante Desde Ciudad Capital Ha venido Cero para subirse al toro En Loka Larga A ver Ey Esto va a transmisión en vivo Ahí tenemos Arnoldo Entonces Cuenta cero Ahora iniciamos Agarrarse Si Focura De verdadera Sin esto A ver Despejemos el área Aquí Despejemos el área Para que puedan observar La gente de atrás Ey 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 Que va a dar Ok Representación Capitalina Por si no sabía Patrocinado Ahí Que va a dar Maracoy Todo rápido Esto sí Podrón Si se Estirá La mano ¿Vale? Ya anda buscando La cola Vamos a ver Que lo que anda buscando Atrás Que va a ir Que va a dar Para que se te va a agarrar Este psicótese Sabe todo en montarse Mira Pero este no pasa Practicante Todas las noches Supongo Pero no pasa De uso No es Ey Que va a dar Ya no aguantó Señores 59 Segundos Un segundo Y para El minuto Ey 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 Cuidado 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 Ey Ey Se está El Ey 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 Que va a dar 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 Con la batería Vamos Bande Agárralo Ahí Que va a salir Agárralo Ahí Ey Que va a dar Por favor Este psicótese sale hasta bailarín Ahí Vamos a contar Otro ¿Verdad? No Espérate Participante en la hora 3 ¡Cardo! ¡Problema 3! ¡Iniciamos! Gracias a José Juárez Tenso el patrocinio de este toro mecánico de Rapa del Premio Vos agajate bien Si pones peligrosa una corneada de ese toro Vos agajate bien y apretate bien Vos agajate bien Te vas a golpear Agajate bien, echa el cuerpo hacia atrás Echa el cuerpo hacia atrás A ver, a ver, a ver Ahí, peligrosa Ahí, esa es la postura correcta A ese, a ese no te cuesta nada Mirad, todo lo que va a votar Te vas agarrate el toro ¿Pues cuál es lo más? ¿Dónde agarrate el toro? Vos buscále atrás Puescále atrás Vas a agarrate ese golpe, mire Te vas a agarrar para ese golpe Mira, ya enfudeciste al toro No, ya perdí, ya puse pie Ya puse pie Ahí hasta finalizó Un minuto, cuatro segundos Tenemos todavía el récord de 1.16 Que no ha sido batido Vaya, recordarle que si pone un pie En lo que es Iniciamos entonces ya Vamos, ahí, esa es la postura correcta Esa es la postura correcta Ahí tienes que mantenerte Vos agarrate del todo E imagina que es el cabello Ya sabes quién Y agarrate bien Vos agarrate Vos agarrate Que vas a durar Un minuto, veinte segundos Eso sí, pote Qué barro para ese golpe No te echaste a pegar a tu Esa es la postura correcta, mire Qué barro para ese golpe Vos, eso te va a servir, fíjate Vos aguantá, churro Vos aguantá Aguantá lo que más podás Tienes que abatir Tienes que abatir el minuto 16 segundos Que vos dependes de tu grupo En tu grupo En tu mano está tu grupo No, o sea, por el grupo Aguantá, mira Te vas a llevar en top A tu casa Te vas a matar el minuto 16 segundos Te va a dar, te va a dar 50 y 8 segundos Y ahí finalizamos, perdón Más falta uno, Omar Ahí finalizamos con Omar Vaya Omar En tus manos está Lo definitivo Vaya Omar 50 y 8 segundos Vaya Iniciamos Agarrate bien Porque de vos dependes Y tu grupo baila Agarrate bien Porque de mañana Tú tenemos como niña Vaya, agarrate Agarrate Si aguantá Más seguro 16 El todo es tuyo Lo obtenemos A fin de mañana En la mañana Bueno, a toda hora No me importa Agarrate bien Agarrate bien No hombre No, me te faltan 20 segundos más Aguantá 20 segundos más Aguantá bien Aguantá, aguantá Agarrate bien 38 segundos Agarrate bien 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 Agarrate bien